Hola que tal gente, si ya estamos aquí con Dragon Ball Reven of King Piccolo en el gameplay número 14 y vamos a hacer la fase 4-4 Ahora que pasa aquí, estamos otra vez en la torre de Gai, estúpido gato Que de problemas me da, la primera vez tardaste un día entero en subir, ahora 3 horas, lo ves estos ejercicios te están fortaleciendo Oh si, tienes razón, tí, tu, 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 tu... Ah, ¿crees que me puedes atrapar, a mi verdadero yo? Atrapa Karim para ver el agua salvada, solo hay un Karim auténtico, intenta atraparlo ¿Quieres saber que es el propio? ¡Aquí! ¡Aquí! Ah, vale ¡Me cagado! ¡Aquí! ¡Que hambre! ¿Otra vez cuatro? ¡Vamos! ¡Que me cagaba! ¡Que me hambre! ¡Que me cagaba! ¡Este, yo lo cogí! ¡Ah, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sup! ¡Vamos, vamos! ¡Has conseguido la hacía de Karim! Por fin la tengo Oh cielo, y en qué poco tiempo ¿Me la puedo beber ya? Por supuesto, bebe toda la que quiera ¿Eh? No noto ninguna diferencia Por supuesto que no, el agua sagrada es como el agua normal ¿Cómo? Oh vamos, me ha engañado Jaja, que va, ahora eres más fuerte que antes, ¿no? Escalar la torre, la vacía, todo era parte del entrenamiento Ahora vuelve ahí abajo, verás lo fuerte que eres Vaya, muchas gracias Karin Hasta luego Este niño puede que sea incluso más fuerte que el maestro Roshi Bueno, ya he acabado el episodio número 4-4 Pero como ha sido tan corto, vamos a hacer también el 4-5 En este gameplay, porque si no ¡Yo estoy atélico! Un poquito de historia Tau Pai Pai estaba en una ciudad cercana procurando hacer nueva ropa ¿Cómo? Ya me dijo que cuando me queda suave... ¿Cómo? Y ahora se va con falar con Goku Kuo Kuo El Equipo La gente se le ha hecho a la zona de anything No, no se le ha hecho nada Quiero decirlo ¿Goyotras me había tenido miedo? ¿Té el enemigo? no es quinta como? he generado tiempo vamos, la lucha entregó firme me alegro me alegro me alegro no? se cae i no me alegro me alegro me alegro te alegro ¡Woo! ¡Nos quiero! ¡Miradera! ¡Soy con refrigeración! ¡Nos quiero! ¡No ¡Lánzate! 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 ¡No! ¡Venga! ¡Lánzate! ¡Toma! ¡Hala, chaval! ¡Alvánzate! ¡Ah, todavía! ¡Ay! ¡Alvánzate! ¡Me pasa todo que hay por ahí! ¡Ya no eres tan fuerte! ¡Ah! ¡Pero que pasa que no le doy así, claro! ¡Hala! ¡Mítelo yo! ¡Hala, venga, Tou! ¡Es que me iba a por él, seré tonto! ¡Ni solo mi! ¡Mítelo yo! ¡Venga! ¡Uy, qué pollo! ¡Eh, vente! ¡Venga! ¡Eh! ¡Hala, venga, 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 ¡No, no, no! ¡O solo mi! ¡Te vas a comer un Kamehameha al próximo ya! ¡Proncito! ¡Ya está! ¡Ahora, ahora! ¡El próximo te come un Kamehameha! ¡No! ¡He fallado! ¡Hombre! No podía haber atacado con el otro, pero... ¡Proncito! 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 ¡Lo rompamos! ¡Lo rompamos! ¡Proncito! ¡Sano! ¡Hala, todo! ¡Tao, pai, pai! ¡Hostia! Me las pagará por estropear, me las roba, dice ¡Fua! ¡Dios! ¡Me saltó la patita! Mi gata, pai pai ¡Te puedo vencer con las manos desnudas! ¿Otra lucha? Niñato, me ocuparé de ti. No, no, no! No, no, vete! No, no, vete! No, no! No, joder! Ahora sí! No! 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 No, no! 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 para hacer rompele ahora joputa que trabajito es por Eti venga 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 uff la grulla jm no siento es toda culpa mia perdoname perdoname jm perdoname la vida perdoname la vida perdoname la vida ¡Ya, niño! ¡No muere! ¡Pongo a Tota que lo he dado! ¡Hala! ¡Yu-hu! ¡Viva! ¡Me he vengado por lo que dice a tu padre, Upa! ¡Ahora reuniré la bola de drama y resucitaré a tu padre! ¡Vale! ¡Tin, ti, ti! ¡Tin, ti, ti, ti! Dos bolas juntas. Antes estaban separadas. ¿Quién más estará buscando a la bola de drama? ¡Oh, claro! Esto debe ser la base del ejército retraivo. Bueno, me voy. Espérame aquí, Upa. ¡Claro! Los venceré a todos por ti, ¿vale? ¡Vamos, nube voladora! Y aquí acaba este gameplay de Dragon Ball con dos episodios, porque el primero era cortillo, así que he sido dos en uno. Espero que os haya molado. Y si os ha gustado, ya sabéis, like, favoritos, compartir, comentar y suscribiros si no estáis suscritos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!